Hoy os voy a mostrar el botiquín de primeros auxilios que yo os recomiendo para que vosotros tengáis en vuestra casa. A nadie le debería de faltar un torniquete homologado, que os va a servir para el control de hemorragias exsangirantes, tanto en adulto, en niño y en bebé. No deberían faltar ni petras, ni gasas, nunca van a sobrar. Tapar, cubrir heridas, incluso para rellenar heridas profundas y aplicar presión directa. Para drapo siempre es útil, guantes de nitrilo, mejor que látex. Las vendas de varios tamaños, con ellas podremos vendar, tapar heridas, vendar extremidades, podemos empaquetar heridas y realizar un cabestrillo de fortuna. Cabestrillo hecho. No pueden faltar unas tijeras de trauma, por si hay que cortar ropa o para cortar las fendas. Suero para lavar heridas y clorexidina como antiséptico para desinfectar. Cármulas orofaringias o de guedes para mantener la vía aérea permeable en caso de persona inconsciente. Punto de aproximación, para cerrar pequeñas heridas, mascarilla de RCP. Manta de emergencia, siempre tiene que ir en todos los botiquines. Claro, si en vuestra familia hay algún alérgico, siempre deberíais disponer de adrenalina autoinyectable. En la nevera debe de haber hielo. Y no olvides la aspirina para el infarto.